Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris comentándoles un capítulo más de la serie Retroceder. Nunca rendirse jamás. Vamos a jugar Hardpoint en el mapa de Stronghold. Mapa que me gusta bastante, la verdad. Y en esta ocasión voy a escoger la Razorback. Yo creo que va a ir bien. Yo creo que puede venirnos bien en este mapa. Al ser larga, cortas distancias a veces. Pero la gran mayoría largas y medias distancias. Que venga, vamos a ver cómo nos va. De momento me meto al Hardpoint. Mis compañeros están rodeando todo por la parte derecha. Yo no sé qué hacen, pero bueno, viene ese compañero con esa triple por ahí. Perfecto. Ok, venga, venga. Vamos a intentar darles la vuelta que están aquí. Perfecto, esto es fácil. Ok, vamos compañeros. Ese está lejos, eh. Ese está lejos. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Sí, señor. Vamos a dar la vuelta por acá. Venga, métete, métete. Lúchese. Perfecto, bien, bien compañero. Yo te cubro aquí en la espalda. Pero no te vayas. Quédate aquí conmigo. De gana se mete a la casa. Si hubiera quedado ahí cubriendo de frente. Ahí está, sabía yo. Me toca matarle a mí. Me toca, me toca. Venga, venga. Oh, por la espalda. Ah, y eso es lo que pasa cuando se van. Tenemos que mantenernos juntos. Va a cambiar ya el punto caliente. Así que vamos a rotar para el siguiente ya. Me voy a meter ocho segundos nada más. Venga, venga, venga. Vamos a aguantar aquí. Venga, 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 venga. No se vayan. Quédense por aquí cerca. Voy a asegurar el respawn para que no nos vengan por la parte de atrás. Que es importante, sabía yo. Muérete. Perfecto. A ver, compañero, si te pones las pilas. De momento. Ay, por atrás. Bueno, bueno, asistencia. Venga, tenemos el buen respawn que es importantísimo. Vamos a seguir dominando este hardpoint que es lo importante. Se metió. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Quédate ahí, compañero. Está en la entradita. Está en la puerta. Venga, venga, venga. Yo me quedo aquí. Le mataron. Sigue ahí. De momento yo voy a seguir disputando en la parte de arriba. Ay. Bueno, tenemos buen respawn. Veintitrés segundos para que cambie el hardpoint. Vamos, tenemos que meternos con todo. Venga, 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 venga. ¿Cuál de todos es, carajo? No lo sé. ¿Eres tú? Muérete, muérete. Perfecto. Bien, el hardpoint ahí. Vamos a aguantar. Me quedo sin balas. Y otra vez por la parte de arriba. La parte superior. Bueno, tenemos el respawn para el siguiente, que es de aquí. Vamos ya a aguantar. Así que, compañeros, si vienen a ayudarme, sería importante que vengan ya. Pero ya. Vamos a aguantar este punto nosotros, como sea, hasta que mis compañeros lleguen. Vamos, Resolvac. No me falles. Venga. Perfecto. Oye, ese counter-juvive nos va a fregar mucho, bastante. La verdad. Vamos a aguantar, vamos a aguantar, vamos a aguantar. Voy a aguantar todo lo que pueda aquí. Y mis compañeros no los veo. No sé en qué parte están. ¡Ay, no! De ganas salí ahí. Miren, tenía ya mi racha casi. Venga, venga. No pasa nada. Vamos. Estamos por poquito, pero no nos vamos por mucho. Estamos por 58, 43. Muérete. Perfecto. Métete al punto. Vamos a aguantar esta parte de aquí. Vamos, vamos, compañeros. Que se acabe ya ese counter-juvive. Perfecto. Ok. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Por aquí tal vez pueden venir. No, no hay nada, no hay nada. Están rotando ya por la parte de la nieve. El siguiente punto es allá. Así que vamos a irnos, pero volando. Muérete. Qué manqueada me pegué ahí. Bueno, bueno. No pasa nada. Estamos aquí. Bien, perfecto. Este es el punto que nos interesa. Vamos a aguantar, vamos a aguantar aquí. Hay una en el medio. Venga, compañeros. No se vayan tan lejos. Los que están a mi izquierda, ¿para qué se van? Júntense un poquito conmigo. Bien, perfecto. Ahí tenían que quedarse. En esa parte de aquí. Ahí arriba para que no nos reaparezcan en la parte de atrás. Cambió ya el respawn. Tenemos mal respawn de momento. No nos vamos por mucho. Algo que me preocupa. Vamos a esa doble. Perfecto. Picuritas, métete al punto. Uy, ese carrito. Venga, 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 venga. Vamos a disputar, vamos a disputar. Ay, no puede ser. Estaba en el medio otro. No lo había visto. Vamos a disputar ese punto. Aquí es cuando ya me comienza a entrar la desesperación porque comienzan a cogernos los puntos. Este de arriba no lo puedo matar. Así que voy a rotar ya, pero ya al siguiente punto caliente que ese es bastante complejo de entrar. Una vez que te domina, pues es muy, muy difícil que entres. Así que nosotros tenemos que apoderarnos desde el principio de este punto caliente. Vamos, compañeros. Yo voy a cubrir esta zona que de seguro vienen por aquí. El compañero que está bastante lejos de la derecha tiene que juntarse con nosotros. Perfecto. Vamos a botar este trophy. Venga, ¿dónde está la gente? De momento no vienen por mi zona. Hay una bastante al fondo. Entraron, eh. Vamos a ayudar. De momento. Estoy solo. Muérete. Muérete. Estoy solo, eh. Estoy solo, estoy solo. Tengo que aguantar como sea. Vamos. Me quedo sin balas. Oh, Dios. Venga, venga, venga. No estamos tan lejos. Vamos. Vamos a intentar entrar a este punto caliente. Voy a tirar el cochecito. Tenemos que limpiar el punto para poder ingresar. Vamos. Muérete. Perfecto. Bien, bien, compañeros. Vamos. Muy bien, muy bien. 17 segundos para que cambie el punto. Así que vamos a aguantar aquí. Todos los puntos son importantísimos. Muérete. Tocadísimo, eh. Estoy a una bala yo también. Vamos a aguantar. Tranquilos. Se va a acabar. Así que vamos a irnos de aquí por esta parte de acá atrás. Ya va a cambiar el punto. Bien, compañero. Buenísima, buenísima. Vamos, vamos, vamos al siguiente. Venga. Esto está complicado, eh. Pero tenemos una diferencia que no es tan amplia como me gustaría. Pero tenemos que seguir manteniendo el ritmo. Tenemos que tener un buen timing para... Miren ahí. Qué buen spot. Ese no me lo sabía. Muérete. Uy. Bien esa doble. Limpiando el punto caliente. Vamos. Vamos que nos hacemos fuerte en este punto caliente. Tenemos que aquí sacar la diferencia que necesitamos para ganar la partida. Vamos. Vamos, cúbrame bien, compañeros. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Con huevos. Yo te ayudo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy buena. Vamos. Tenemos el carrito. Vamos a aguantar. Recargamos de momento. Otra vez ingresaron. Bien, compañero. Buenísima. Aguantando el punto. Vamos. Este es mío. Este es mío. Uf. Perfecto. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Ya me tienen bastante fichado por esa zona. Bien este compañero por aquí. Así que vamos a rotar. Bien, bien compañero. Vamos a rotar el siguiente punto ya. Intentamos ganar estos puntitos que son importantes. Perfecto. Tenemos ya lo que sería el guardián. Vamos a ponerlo de inmediato en esta zona para que no puedan entrar. Perfecto. Bien puesto el guardián. Ahora sí. A cubrir. Me van a llegar por esta zona. ¿Por dónde están? Por la izquierda. Por la izquierda. Sabía yo. Ay, quería sacarme la torreta. Pero bueno, no pasa nada. El guardián está molestando ahí en el punto caliente. Eso es importante. Que aunque sea moleste un poquito hasta que nosotros lleguemos y no tengan la facilidad de entrar en el punto caliente. ¿Cuál de todos es? ¿Dónde está? Está debajo del sillón. Vamos a aguantar aquí. Y nosotros disputamos hasta que nuestros compañeros lleguen. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Me están disparando. Vamos compañeros. ¡Mátale! Uy, en la esquina. Sigue ahí. Sigue ahí. Venga, venga. No pasa nada. 18 segundos para que cambie el punto. Así que yo me voy a ir moviendo. Pero ya. Es importante tener este respawn. Aquí. Así que me voy a ir hasta atrás. Vamos a hacer el buen respawn para nuestros compañeros. Otra vez un counter UV. No me jodas. Ahí está. Miren, sabía yo que se está intentando colar ya y ganar este respawn. Que es muy bueno, eh. Así que nosotros vamos a defender el respawn y mis compañeros que se metan en el punto. De momento lo están haciendo perfecto mis compañeros. Y yo también. Yo también. Considero que estoy haciéndolo bien. Así que venga. Vamos a aguantar aquí. Nosotros cuidamos las espaldas. Hay uno por aquí. Un trophy por ahí. Perfecto. Aguantamos. Se me cuela por aquí. Nadie. Perfecto. Vamos compañero. Cubra esa zona. Muy bien, muy bien, muy bien. Escuché algo por aquí. Sí, de hecho. Perfecto. Tenemos 75 puntos para otro carrito. Así que lo vamos a lanzar de inmediato. Pero ya. Corre, 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 corre. Vamos a ver a quién cazamos por aquí. Ey, aquí me lo reventó. No pasa nada. No pasa nada. Está aquí, está aquí, está aquí. Perfecto. Tenemos otro cochecito. Así que este nos va a servir para más adelante. Perfecto. Empeamos el punto. Quiero coger estos puntos del Harpoon que me ayudan para... Oh, ya cogieron los compañeros. No pasa nada. Vamos, tenemos que rotar, pero ya. No, por aquí no tenía que hacer la rotación. Tenía que hacer por la otra zona que estaba yo. Ah. Ahí la cagué. Vamos, vamos. No pasa nada. Siguiente punto caliente es acá en nieve. Así que tenemos que ir rapidito, rapidito. Vamos. Vamos. Disputa, disputa, compañero. Yo te hago la cobertura desde aquí. Nos metemos con todo. Vamos a intentar ganar este respawn que es importantísimo. Vamos, la doble. Uy. Bien. Perfecto. Perfecto. Oh, me faltó uno más. Bien, compañero. Te encargas de él. Te encargas de él. Vamos, vamos. Tú puedes. ¿Le mató? Sí, sí, le mató, le mató, le mató. Perfecto. Tenemos buen respawn, así que estamos dominando. Ya tenemos una diferencia considerable de más de 100 puntos. Así que estoy tranquilo por ese lado. Oh, por atrás. ¿Dónde está? Compañero, si te lo encargas tú. A ver. Perfecto. Yo voy a comenzar ya la rotación para el siguiente hardpoint. Ah, no. Miren, ya se acabó. Perfecto. Perfecto. Muy buena partida. Me gustó. 25 bajas, 14 muertes, 7 defensas, 1 minuto 52 dentro del punto caliente. Ah, al principio nos costó. Nos costó hasta sentarnos, coger confianza con los compañeros. También conocerles más o menos cómo juegan ellos. Pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. La verdad que me gustó una partida bastante intensa. Harpoon a los tiempos también. Así que nada más que ahorita espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de retroceder. Nunca rendirse jamás. Si te gustó, deja tu like. No seas puto. Apóyame como un like. Cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Que merda el mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.